¡Hola gente! Soy Kimber Torpy y aquí estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil 4 Y en el capítulo anterior se me había olvidado coger el tesoro que estaba aquí justo antes de llegar al buhonero Está en la parte de arriba del techo, como fui a guardar pues lo vi Simplemente había que dispararle con malas gemas y ya está Y me acabo de fijar ahora, voy a bajar el volumen, en que aquí hay un nido No sé si a esto también merecía, sí, mira ¿Qué huye esto? Una granada incendiaria, bueno No está mal Sigo sin saber si me está saliendo rentable esto de estar disparándole a todo Esa es la cámara más o menos La cámara, menos mal que ahora tengo el trípode, solo me falta ya arreglar la luz Lo malo de tener una habitación completamente rosada es que afecta un montón la luz, yo no sé por qué Realmente mi cuarto no se ve tan oscuro A ver si se puede Me gustaría tanto poder mejorar en este juego Sería algo tan bonito La hierba Joder, me dio Tomar por saco ya estoy harta de todo Me tienen cansada, pero tómalo me dio munición de pistola que no tengo Vale Vamos a cambiar a la pistola y de paso le damos a ese medallón que está ahí Con el triángulo vas rápido al mapa No se requiere ninguna habilidad Y aquí sí aparecía la famosa serpientita que estaba esperando todo el rato Tómalo No fui al buhonero cuando ya, aunque ya tenía los 10 porque no sé si me dará algo especial por tener los 15 Jaja, te estaba esperando querida Ey, te da un super huevo De gallina Muy lógico todo No, esto simplemente pasa Y a ver otra notita de esas que nos dejan tan amablemente los pueblerinos Clausura de la iglesia Con respecto a los dos fugitivos, la clausura de Luis La captura de Luis Es nuestra mayor prioridad La de la gente americana es la siguiente Lo que Luis nos ha robado es mucho más importante que la chica Si no lo recuperamos, tener a la chica no nos servirá de nada Debemos recuperarlo para llevar nuestro plan hasta el final Si cayese manos equivocadas, el mundo se convertiría en un lugar muy distinto a lo que Lord Sadler ha previsto Bajo ningún concepto debemos permitir que eso ocurra Sin embargo, no vamos a dejar libre a la chica Para asegurar que la gente no llegue hasta ella, he cerrado la puerta de la iglesia donde la hemos escondido Quien quiera entrar en la iglesia tendrá que obtener el primero permiso de Lord Sadler Hay una llave al otro lado del lago, pero está segura Ahora que el amo ha despertado a la criatura del lago, nadie podrá cruzarlo sin morir en el empeño Bueno No tengo más munición, maldita sea Ay, mira, pero si por aquí hay... Otro medallón Joder, no No Bueno, catorce Y con ese de ahí sería el último Lo mejor para ahorrar munición con mi puntería es disparar desde tan lejos Pero bueno, le di a la segunda Vale, y ahora voy a ir con el buhonero para que me dé mi regalito Veo que has acertado un número suficiente de medallones Como te prometí reclama tu arma personalizada en la pantalla de compra No te preocupes por el dinero, se acorre por cuenta de la casa La castiga ahora, vaya nombre Con esta pistola de 9 milímetros se puede atravesar a dos enemigos con un disparo Sí No ¿Saben lo que sé que lo voy a comprar? Un spray de primeros auxilios Porque por lo que veas es lo que me va a hacer muchísima falta Todos mil pesetas Qué raro decir eso No sé si comprame un rifle No puedo Pues nada, vamos a ahorrar para el rifle, venga Vale, lo que voy a hacer es que si la castigadora esta también requiere Requiere balas de pistola Vendo la pistola Agárrenlo Agárrenlo Miércoles de ceniza Pero por qué desperdicio tanta munición Soy un inútil Vale, lo que quieras Pero yo me voy a equipar ahora la pistolita Simplemente quería Para poder recargarla luego Oh, tú no me dejas nada de regalo Qué limpios son No dejas ni el cadáver Bueno, listacito al mapa para ver los tesoros Ostras Que yo recuerdo este sitio Bueno, no pasa nada Creo que no era hora No me hagan caso, no me hagan caso No me hagan caso Vale, y esto Voy a gastar una granada en ellos, venga Para que me dejen cositas Yo pienso que sea merecido la pena, ¿no? Yo creo que sí Uh, cuántas cosas, cuántas cosas Cuánto dinero, cuánto dinero Sí rica, sí rica No sé por qué es ese ruido Bueno, vamos a equiparnos la pistolita A ver si encuentro munición Y compruebo si era castigadora Efectivamente ya da munición de pistola Otra espinela Vale Castigadora Ven conmua Sí Pues vamos a gastar la pistola entonces Para venderla luego Aunque si lo llego a saberlo La habría trucado Pero bueno No lo oye en ese ruido satánico Bueno No lo escuchan Parece la guarida de Smaug Pistolita No parece que haya nada más Parezco retrasada No sé ni salir de la cabaña Yo no tengo que acercarme ahí para nada Porque no se me ha perdido nada en esa zona Bueno, vamos a acercarnos Vamos a ver si pasa algo La entrada parece estar cerrada Conciencia Un momento Puedo ir gruñidos al otro lado Ya Yo también los puedo ir Oh Oh, una espinela Güey Pues nada, ahora Sí, esto simplemente Una piedra Vamos a avanzar hacia el lago Que se ve que es lo que vamos a tener que cruzar ahora Pero primero vamos a bajar por aquí O no Uf, destino está en el quinto pino Vamos a bajar primero Ay, pues vamos avanzando bastante rápido en este juego Se me está haciendo cortísimo Este juego siempre se me hace cortísimo Bueno Ahora vamos a ver una de las cosas más ridículas que tiene este juego Aquí vemos al buhonero Bueno, yo ahora mismo no lo veo Pero está en alguna parte Los peces creo que se pueden coger para curarse Bueno, ahí vemos al buhonero Que tiene toda la munición y las cosas de la tienda alrededor Y ahora sí no le importa que se lo laje todo Bueno, él no estaba aquí, ya me acuerdo Además está su antorcha de la paz y la tranquilidad Míralo aquí Pero que listo eres Hay armas suficientes para comenzar una guerra a pequeña escala ¿Quién es este hombre? Me encantaría que hicieran un DLC de este juego Cosa que no creo que hagan nunca Explicando quién es este señor y qué hace aquí Vamos a hacer una prueba Porque no sé si me acuerdo o no Pero tengo idea de que Se podían matar a los peces para curarte O para algo No, creo que fueron imaginaciones mías Bueno Sigamos entonces Ya hemos guardado Ya somos felices Y ahora tenemos que cruzar el lago O sea, me acabo de acordar de Silent Hill 2 Cuando James cruza el lago Qué bonita esa escena Bueno Espero que encontremos pronto a la retrasada de la niña Bonitos mía Lo que me he dado cuenta es que carga súper rápido este juego Qué bueno Si lo comparamos con Skyrim Todo carga increíblemente rápido Sí, pistola Tengo que recordar no recargar Con este cacharro La quiero vender Otra cinco balas hay que gastarla No, otra roca no Corre Leon Corre Leon Que yo le doy a todos los botones y estamos bien Corre Leon Corre Leon Bueno Buenita bienvenida Sí, señor muy típica del pueblo Ahí está Bueno, allí Me encantan los sonidos que hacen, en serio Este juego me encanta ¿Dónde la TMP? ¡No! ¡Vos voy a romper a pedazos! ¿Pero a quiénes? Que soy solo una ¿Cruzará? Pues sí Cruzó No ¿Qué he hecho? Maldita sea Recuerda no recargar, Sara ¡Hija de fruta! ¿Partí el huevo? No me dio la sensación de que lo cogiera Me equivoqué ¡No! Madre que A ver cuánto cura esto ¡Uh! Pues no están tan mal los huevos Joder ¿Qué? No se puede ser más mal acá Los Adler Sí, venga Por si se nos ha olvidado el nombre ¡Hola! Pequeños deanos Vengan a buscarme Vengan No, tú no Yo te he dicho a ti algo Coño, cállate Tonto la cara ¡Uh! Alguien me está tirando cosas ¡Oh! ¡Lostro! ¡Cuánta gente! ¡No! Que sí Detrás de ti, imbécil Ya Yo también me hice la retagila esa ¡No! ¡Las patadas! Bueno Adiós, cabeza A ver, a ver, a ver Vamos a Baniobrar bien ¡Oh, mira una cosa! ¡Oh! ¡Oh! Pero esta gente ¿Dónde salió? Coño, pero explota Vale Y Hombre, este ya no Este ya con la pistola Tengo que estar pendiente del tipo Porque jugo un montón a este juego, ¿eh? A ver Claro Él sí me puede dar Él no tiene problemas En darme rápido ¿Dónde está? Aquí Vale Pues parece que ya pasó la racha ¡No! ¡Fruta! Sé que soy muy cursi Muy repibi Pero es que no me gusta así para la brota Coño Bueno Muchas Algunas sí las digo ¡Sí! Tengo huevo de gallina Que ya he visto que son bastante útiles Allí está Mira Ya cansa Sé que hay otro detrás Pero ¡Ay! ¡Que te caigas! Tú También Ha llegado el carnicero Para de huesar Hombre Yo creo que algo vienen a hacer Estos intentos de ahorrar munición Me van a hacer falta ¡No! ¡Rompí el huevo! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Qué rabia! Eso de que se rompa el huevo Me gusta Bueno Pensé que iba a tener que cruzar Y al lado Pero se ve que Tengo Alzheimer Sorprendentemente Lo que me gusta de este juego Es que es lineal O sea en plan Tienes que venir por aquí Luego por aquí No tienes opciones Eso a mí En los juegos no me suele gustar Porque siempre me pongo ¿Habré dejado algo? Tendría que haber ido por el otro lado ¿Podré volver? ¿Podré regresar? Bueno Mientras no salga el tío de la motosierra Todo será maravilloso ¡El lago! ¡Maravilloso! ¡Anda la Google! Andale, no se dice en España. ¿Por qué no lo inventaron en México? Es que no lo entiendo. ¿Qué sé? El acente mexicano está bastante guapo. No podían haberlo ambientado en México. Además, es precioso. No lo comprendo. Y tampoco comprendo ahora por dónde tengo que ir. Se me pasa por hablar de los juegos que son lineales. Ah, pero si por aquí había un camino. Claro, no es que el juego sea lineal. Es que yo soy tonta y me despisto mucho y no veo las cosas. Hay algo chaspoteando en el agua. ¿Hay alguien en casa? Bueno, en la cabaña. Que miras tú para qué tenían tanta cabaña deshabitada. Sí, hierba amarilla. Ah, bueno, pero... Ya no tengo espacio. Bueno, vamos a combinar esto con esto. Lo malo de combinar las hierbas verdes entre sí es que si combinas dos hierbas verdes solo las vas a poder combinar con otra hierba verde. No vas a poder añadirle ni roja ni amarilla, según tengo entendido. Eso es claro. Mejor dejarlas para hacer trapicheos con otro tipo de hierba. Pues sí, sí tenía que ir ahora al lago. Ah, y vamos a hacer un experimento ahora. Bueno, vamos a coger primero estas cosas aquí. La plantita. Guardar. Y vamos a hacer un experimento que leí una vez hace un montón de tiempo y quería probarlo. Y era que si molestas el lago, pasa algo. Saltar creo que no podías, ¿no? No, no. Vamos a probar, venga. Como voy a cargar de nuevo, se me debo gastar la munición. ¡Ah! Sí pasaba. ¡Qué guapo! No dispares al agua. Ven, sabía yo que pasaba algo. Y los peces, como vimos, sí que te pueden curar. Lo que no sé es cómo bajar para coger el... el eso verde, pero bueno. No me apetece bajar ahora al agua. Y menos después de lo que hemos visto. Vale, vamos a echarle... Vamos a echarle un vistazo al mapa porque aquí... Por aquí creo que puedo ir. Vamos a ir primero a la izquierda, venga. ¿Y saldrá el bicho si voy primero a la izquierda? Bien, acabo de desperdiciar arpones. Pues nada, se ve que por aquí no puedo ir todavía. Ah, pensé que me había quedado atascada. Vale, me pregunto cuándo podré ir. Pues nada. Ah, por lo inevitable. No quiero. Esta parte nunca me ha gustado. ¡Oh, qué sorpresa! Voy a dejarme un poquito para darle al mandón. Venga, concentración. También es casualidad. ¡Ay, Dios, espera, que tenía que hacer algo! ¡Tenía que hacer algo! Pero no recuerdo el qué. ¿Cómo evitaba eso? No me acuerdo. ¿Cómo lo evitaba? Hombre, en verdad es medio mono el bicho. Espera, vamos a... Vamos a comernos un huevo. De gallina, que sano el ayuno. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está el bicho? Que no lo veo. ¡Ay, Dios! ¿Cómo voy a hacer esto? Yo no me acuerdo cómo se hacía. Vamos, Dios, vamos. Venga, que fuiste campeón de atletismo en el colegio, seguro. Vamos. No, 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 no. ¡Ay! Es que, claro, las mierdas de la pones de estúpido. ¡Ay, Dios mío! ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? ¿Por aquí? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me muero! ¡Corre, por Dios! ¡Corre, por Dios! ¡Me va a alcanzar! ¡Me va a comer! ¡No me va a dar tiempo ni por asomo! ¿Cómo evito esto? ¿Cómo evito esto? ¿Cómo lo evito? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué mala puntería! ¡Ay! ¡Venga, Dios mío! ¡Venga, que acabéis de disparar! ¡Me voy a poner el toro! ¡Venga, Dios mío! ¡Venga, por favor! ¡Me voy a romper el mando! ¡Es peor que puedo jugar! ¡Vo, lo juro! ¡Sé que lo digo siempre mal! ¡Venga, venga! ¡Que quiero curarme! ¡Voy a ir por la basura esta que no va acorde con el puntito rojo! ¿Usted me entiende? ¡Ay, se me equivoque otra vez! ¡No, porque! ¡Venga, Dios, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡No puedo más, no puedo más! ¡No puedo más! ¡No, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale! ¡Necesito curarme! ¡Eres un becho malo! ¡Eres un becho malo! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Me estoy haciendo todo mal! ¡Venga, pero cojo ella la necesitas! ¡Pero, pon! ¡Pon! ¡Cógenla! ¡Pon! ¡No me di! ¡No me di! ¡Ah! ¡No me gusta esta parte! ¡No me gusta esta parte! ¡No me gusta esta parte! ¡Muérete ya, coño! ¡Venga, venga, sube, venga! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! ¡Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No me mueren, no me dobro! ¡No me dobro! ¡No me dobro de todo! Ahora necesito un poquito de corrección Venga, a tomar por saco No quiero repetir esto La cojo ya, la pon Anda, que pareces tonto La pon, la pon No creciéndote con la de la pon Pues cógelo ¿Dónde está? ¿Aquí viene? Cógelo, ¿por qué no lo coge? Ahora, cógelo ¿Qué onda, reúno? Siempre que ya ha dicho de mierda No, otra vez lo de antes No, otra vez lo de antes No, otra vez lo de antes Por la derecha Ahí, la gata está murtillándome ahora Muérete Ah, tenía que ver la hora No, otra vez lo de antes Venga, venga Ya no, que dejo de morderme Sí, por favor No me falta Que la plata me mire Coger un arco de limitación al cráneo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo te agudió? ¡Ay, Dios mío! Era cuando tenía que haberlo hecho Ay, no voy a matar a este hecho No voy a morir sin matarlo No voy a morir sin matarlo No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Y ahora coge el arco Y que el equipo se lo coma Coge el ojo No le estoy dando a reúno Ahí encima lo suelto Cada vez que tiene que darme lo suelto Por favor, muérete ya Por favor, muérete ya Muérete ya Muérete ya Por favor, por favor ¿Qué le gusta morirte? ¡Uy, otro, venlo! Por favor, por favor Ahora que no falle Porque me muero Córtate la pierna Ya no fallo Bueno Lo cierto, 79 de 80 No sé qué enemigos me dejé Pero bueno Me he muerto dos veces ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora de repente he cambiado los de la cámara, no sé por qué Eso es la gata Que quiere salir y me rompe las cosas Pues nada, espero que el vídeo les haya gustado Por lo menos que no les haya aburrido demasiado Como siempre comenten lo que les gusta Creo que tienen mucho que comentar y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Bueno!